Mírala Morgan Junior, no te habíamos visto jamás con los Masters Juniors, y pues sale a resaltar porque no te habíamos visto en las arenas, pero hiciste buena comparsa, desafortunadamente tu hermano prefiere que sea por la vía de la descalificación que tus rivales se lleven la victoria. Mira, tú sabes cómo somos los rudos, los rudos sabemos de todo, y mira, sí, mira, cada quien tiene su propia carrera, como es mi hermano, lo tiene con los Masters Junior, yo también la tengo independiente, me hicieron la invitación de participar, pues aquí estoy, ¿no? Si ellos quieren, sigo con los Masters Junior, y si no, como ellos vean, pero eso no quiere decir que Sangre Chicana sea mal el evento, ellos tres, tú sabes cómo andan ahorita, andan imponiendo, pero aquí estamos, a lo mejor se puede integrar Pirata Morgan Junior a los Masters. ¿Te han comentado algo de esto? ¿Has hablado con Herodes, con el hijo de Pirata, con Sangre Chicana, acerca de una inclusión a los Masters Juniors? Sí, sí me han invitado, quieren hacer el cuarteto, pero ahorita por las fechas no hemos podido, pero ya vamos a platicar, yo creo que sí se va a hacer la cuarteta de los Masters Junior. Cambiando de tema, tengo que hacer la pregunta, en una entrevista que tuvo tu padre con más lucha, tu padre Pirata Morgan, nos comentó que él había retirado el nombre de Pirata Morgan Junior, y ahora pues te vemos nuevamente como Pirata Morgan Junior. Mira, no tengo pelos en la lengua, lo voy a hacer abiertamente, ya había querido hacer un video, pero por no hacer más grande este lío, se vino un problema en Nueva York, con un promotor, lo cual yo me pasé de cubas, yo me pasé, tengo un problema de alcoholismo, y se confundieron algunas cosas, unas cosas que eran con el promotor, porque no me pagó, no me pagó mis garantías en Nueva York, y se hizo un escándalo por un cierto video, pero toda la gente sabe quién es el Pirata Morgan Junior, todos los que me conocen saben que no soy ese tipo de persona, por lógico, mira, no le habían dicho a mi papá como fueron las cosas, papá, y estaba algo molesto, pero no, las cosas están bien, incluso yo entreno con él, todo está bien entre mi padre y yo, no pasa nada, tú bien sabes que todo papá se enoja, y aquí estamos, más que nada pues demostrar, ¿no? Sí, más que nada pues demostrar quién soy, tanto al público que me sigue, tanto a la familia Morgan. Sí, un mensaje que quieras dar. Pues quiero darles la gracia a toda la afición que sigue a los piratas, saben quién es el Pirata Morgan Junior, saben quién somos los piratas, y no pierdan de vista a los Master Junior, gracias por todo.